Viernes 10 de febrero de 2023, les saluda Wilmer Madrigal, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Los invitamos a dejar sus sugerencias y opiniones en los comentarios. A continuación, los titulares más destacados para hoy. España ofrece nacionalidad a nicaragüenses desterrados por Daniel Ortega. Inaugurarán Casa Padre Miguel de Escoto en instalaciones confiscadas a la Organización de Estados Americanos en Nicaragua. Unión Europea dispuesta a dialogar con Daniel Ortega. Chino Enoch asegura que Daniel Ortega y Rosario Murillo son unos cobardes tras desterrarlo de Nicaragua. Al detalle con nuestras informaciones, el gobierno de España, a través del ministro de Exteriores, ofreció a los nicaragüenses desterrados la nacionalidad española, luego que el régimen de Daniel Ortega los expulsara este 9 de febrero. Asimismo, el alto funcionario señaló que de manera inmediata establecerían comunicación con los exprisioneros políticos para hacerles el ofrecimiento y realizar los trámites correspondientes, indicó el diplomático. Y cambiando de tema, la sancionada vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que este 23 de febrero está previsto la inauguración de la Casa de la Soberanía Padre Miguel de Escoto en las instalaciones donde funcionaban las oficinas de la Organización de Estados Americanos, OEA, las que fueron confiscadas por el régimen Ortega Murillo el 24 de abril de 2022. Y avanzando con más información, la Unión Europea se declaró abierta al diálogo político con el régimen Ortega Murillo en Nicaragua, luego de expulsar a los 222 presos políticos hacia Estados Unidos. El portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea indicó que la liberación de los presos políticos es un paso positivo y esperado desde hace mucho tiempo, que debe ser seguido por el diálogo y otras acciones. Y en otras noticias, Marlon Saenz, conocido como el chino Enoch, declaró que Daniel Ortega dejó de ser su líder y acusó al dictador de ser un cobarde, luego de expulsarlo junto con 221 presos políticos hacia Estados Unidos el pasado 9 de febrero. Asimismo manifestó que no sabía que el destino era Estados Unidos, pero aclaró que, aunque lo hubiese sabido, no hubiese dejado pasar la oportunidad de salir de la cárcel donde se deterioró su salud. Así llegamos al final con las informaciones, agradeciendo el que nos haya acompañado en esta edición. Los invitamos a dejar sus sugerencias y opiniones en los comentarios, a informarse también a través de nuestras plataformas digitales y nuestro sitio web. Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal, que pasen un excelente fin de semana. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta.